¿Qué tal amigos? Yo soy Diosa Cali y quiero invitarlos este domingo 29 de septiembre en el gimnasio polivalente a las 4.30 de la tarde, en donde les estará esperando una gran función de lucha libre. Y grandes empresas como lo son Max ProArt, Lucha Libre El Divino y Promociones Garra se estarán uniendo nuevamente con grandes luchadores. No se lo pueden perder, gimnasio polivalente 29 de septiembre a las 4.30 en Chalco Estado de México.